lo primero que vamos a hacer es coger un manojito de ajos tiernos y le vamos a quitar la parte de la raíz del bulbo como veis la retiramos, intentaremos aprovechar lo máximo posible porque es la parte más rica del ajo tierno una vez que lo tenemos libre de partes secas lo cortaremos en trozos y el bulbo que es un poquito más ancho lo partimos en dos o en cuatro trozos el resto en trozos como veis más o menos de unos 3-4 centímetros de largo aquí veis como cortamos la parte del bulbo, retiramos y cortamos en los diferentes trozos el bulbo lo partimos en dos ya tenemos los ajos tiernos listos para emplear en otra elaboración espero que os haya gustado ¡Hasta otra!